La polémica por las violaciones en los territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas y un abandono por parte del gobierno tienen muy preocupado al alcalde de este cantón de la zona sur. Entonces, cansados de esto y cansados de la invisibilidad que tiene Buenos Aires por tantos años y quedarnos callados y ser pacíficos y aguantar todo lo que nos quieran dar, yo creo que es bueno que nos pongan atención. Entonces, vamos a tratar de intentar volver a hablar con el gobierno, de ver si nos permite poder entender y que entienda que Buenos Aires es un caso especial y que hay que buscarle también una alternativa a la situación que viven tanto los territorios indígenas como viven la economía del cantón. Para el alcalde José Rojas la situación es muy delicada y tiene que manejarse de otra manera, pues ya están cansados de promesas y de poco diálogo que existe cuando intentan un acercamiento con el gobierno central. Y hemos venido trabajando esto, pidiéndole mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones. Nos preocupan cosas, nos preocupan situaciones que se están dando. Es lamentable ver la situación de Buenos Aires, uno de los cantones más abandonados, invisibilizados por todos los gobiernos y este igual en un conflicto étnico interno que lo ha provocado alguna dirigencia, no todos los indígenas ni tampoco está provocado por la mayoría de las asociaciones de desarrollo indígena, sino por grupos y que al final y al cabo han encontrado quien escuche sus ideas para venir a dividir este cantón que lejos de poder, que crezca económicamente lo que hace es descender económicamente. También el jerarca del ayuntamiento dejó claro que la cultura es no solamente declararla, sino aplicar planes para una zona de mucho valor histórico. Porque no es un cantón, no solamente por decir que es un cantón cunda a las culturas indígenas, es un cantón indígena. Entonces simplemente nos declaran, pero seguimos siendo más pobres. Seguimos siendo pobres por la situación que vivimos. Yo le he venido pidiendo a quienes me han atendido en casas presidenciales cuál es la propuesta que ustedes tienen para solventar o para mitigar el impacto que pueda tener la situación que se está dando en territorios indígenas. Ellos quieren respuestas y prontas. Yo al principio cuando hubo la manifestación en mayo le dije a la gente que pusiera y que íbamos a tratar de como gobierno local hacer un proceso de diálogo, pero ese proceso de diálogo no ha sido ni atendido. O sea, no puede usted tener un proceso de diálogo cuando nada más te dicen vamos a hacer esto y esto y esto y no nos escuchan. O sea, no hay puertas abiertas y cuando hemos tratado de hablar con casa presidencial nos ponen a las mismas personas para que hablemos. El Consejo acordó llamar a un movimiento cantonal por el tema indígena este lunes.